Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ya estamos otra vez en obra. Además, hoy estamos en un obrón que tengo aquí en Palma de Mallorca, en el que no estoy de dirección de ejecución, sino que estoy haciendo una asistencia de dirección, colaborando con el estudio de José Barea, aquí en Palma de Mallorca, ya lo he comentado, con Valseco como constructora y estamos haciendo un edificio en el que ahora mismo estamos haciendo, fijaros, los pilotes, ya te hemos clavado los pilotes y me ha parecido súper guay hacer un vídeo de esta fase en la que se están ejecutando los anclajes de la primera fila de anclajes de los pilotes. Aquí tenemos la rampa de entrada a la parcela, al solar, aquí tenemos todas las filas de pilotes, aquí ya tenemos algunos cables que están metidos en sus vainas, tenemos un montón, por aquí entonces vamos a darle una vuelta a todo porque los tengo en diferentes fases, tengo unas fases en las que están preparados únicamente los cables dentro de las vainas, tengo aquí la máquina de preparar las perforaciones para meter las vainas, ya tenemos terminada todo lo que son las vigas de coronación, todo eso os lo voy a ir contando ahora y allí al fondo están preparando para hacer un anclaje, a ver si llegamos a tiempo y lo vemos y luego aquí detrás tenemos una viga ya de, una viga de atado, así que mirad. Bueno, antes que nada te quiero comentaros que evidentemente el hacer unos, el hacer unos, una cimentación, una contención por medio de pilotes pues es algo muy 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 complicado, este vídeo va a durar apenas 5 o 6 minutos, no os esperéis que aquí os vaya a contar, ni me da tiempo ni tengo yo la especialización como para explicar totalmente esto, seguro que me dejo un montón de cosas por contar, pero simplemente se trata de hacer un vídeo sencillito, rapidito, para que el que nunca ha visto esto pues tenga la oportunidad de verlo, pero vamos, se puede profundizar muchísimo más, hay tratados enteros solo haciendo los pilotes. Bueno, os cuento, no me enrollo más. Bueno, en principio los pilotes, como veis, son estos tubos de acero, que el nivel de las tierras estaba a este nivel, entonces con una máquina parecida a esta, se hacían perforaciones en vertical, hasta 16 metros creo que llegamos aquí, si no recuerdo mal, y una vez teníamos las perforaciones lo que se hacía era meter estos tubos de acero, se iban enganchando tubo y tubo y tubo hasta que llegamos a la cota que era necesaria, luego se rellena con lechadas, como veis aquí, esto es el rebose, el rebose de las lechadas, pero estos tubos que son de acero se van completamente llenos de lechada de hormigón, vale, entonces el acero está haciendo de armado, está aportándole la resistencia a tracción y el hormigón de dentro pues está rigidizando y haciendo una resistencia a compresión, pero realmente aquí lo que necesitamos es una resistencia a tracción para compensar el empuje de las tierras y de los edificios que tenemos alrededor, que ya están con sus cimentaciones, con sus zapatas, entonces aquí lo que no se puede hacer es excavar porque descalzaríamos los edificios para hacer un muro tradicional, vale, entonces primero se ejecutan todos los pilotes, esto por cálculo pues tienen sus separaciones, sus diámetros y todo ese tipo de cosas, luego cuando ya tenemos los pilotes todos clavados se ejecutan las vigas de coronación, esta viga de coronación lo que está haciendo es atar, o viga de atado, está atando todas las cabezas de los pilotes dentro de las vigas de atado, hay unas planchas y unos conectores para que este acero de los pilotes transmita, o mejor dicho, la viga le transmita la carga a los pilotes y entonces pues así nos vamos hasta la zona de apoyo de la cimentación, entonces vamos a ver, una vez ya tenemos los pilotes, tenemos las vigas de coronación o de reparto ejecutadas, lo siguiente que se tiene que hacer es excavar, pero claro, según vamos excavando la presión de las tierras también va haciendo un empuje lateral que tenemos que salvar, entonces cada cierta distancia, cada cierta cota, hay que meterle unas zonas de atado, de anclaje, para eso tenemos estos cables que estáis viendo por aquí, que son armados ¿para qué? para que hagan presión hacia atrás, entonces una vez tenemos esta fila de anclajes ejecutada podemos seguir bajando hasta el siguiente nivel, ejecutamos otra fila de anclajes para sujetar esos pilotes y que los empujes de la tierra no nos lo venza y luego ya se baja hasta abajo, se hace la cimentación y se colocan los forjados, entonces ya esos forjados son los que van a hacer esa labor de contener los empujes y a partir de entonces ya los anclajes no tienen ese requerimiento y pasan los forjados a hacer de anclaje o de sujeción de los empujes laterales. Bien, ¿cómo hacemos los anclajes? Pues bueno, cada cierta distancia tenemos esto, tenemos unas vainas con aquella máquina, se hace con aquella máquina se hacen las perforaciones inclinadas, que son estas que vemos aquí, ¿vale? veis esta perforación, dentro de la perforación se colocan los cables de tesado, que son estos, ¿vale? se colocan hasta el fondo y entonces se le introduce una lechada, una lechada de mortero, hasta el fondo, creo que por allí tenemos, aquí están los sacos, estos son los sacos que se han utilizado para hacer la lechada de mortero. Son cementos normales, tampoco, de 42 y medio, vale, cementos normales. Una vez se echa dentro esa lechada, endurece y cuando está endurecido se ha generado dentro un bulbo, ese bulbo ya hace que no pueda salir hacia atrás, entonces en ese momento cuando ya se tiene ese bulbo preparado, con una máquina que ahora veremos, se cogen estos cables, se estiran, se les aplica una tensión, de manera que ese es el pretensado, están optimizando la capacidad de elongación que tienen estos cables, para que haga una tensión hacia el exterior. No sé si me ha explicado muy bien, pero vamos, básicamente sería eso. Con esos esfuerzos, con los esfuerzos que le estamos aplicando, creo que más o menos estábamos con una elongación aproximada de un milímetro por ahí, por cada tonelada aplicada, por cada tonelada de tracción que le aplicamos, tienen una elongación de un milímetro aproximadamente. Entonces, cuando ya esa elongación se ha producido, se sueltan, se colocan las vigas de atado, que ahora veremos ahí detrás, con unos bulones y todo eso, y entonces ya, una vez ya tenemos todo eso colocado, se suelta la tensión y lo que hace es que estos cables quieren volver a su sitio y aprietan la viga contra los pilotes, haciendo que se sujeten. Vamos a verlo más, un poquito con más detalle. Aquí están haciendo, aquí como vemos tenemos más pilotes, más pilotes, todas las vainas, por aquí, aquí también tenemos vainas. Estas son las vigas que se van a utilizar como vigas de atado. Estas vigas se van a colocar entre varios, entre varios tensores y van a presionar contra, y van a presionar contra los pilotes. Es decir, resumo, metemos la, el mortero, la lechada de mortero, se tensan, se colocan las vigas, se colocan los bulones que ahora veremos, y cuando ya tenemos todo eso colocado, que ya el cable no puede irse hacia atrás, entonces se suelta la presión, la tensión de tesado, y entonces las vigas lo que hacen es que, los cables lo que hacen es que están haciendo que se aprieten las vigas contra los pilotes. Muy sencillo de explicar, como os he dicho, esto es para hacer un máster completo de cómo se ejecuta, y esto lo, en un sencillo vídeo de cuatro, cinco minutos o seis, pues lo tengo que explicar así de sencillo, no puedo hacer mucho más. Pero vamos a ver el siguiente paso, que sería desde aquí estos cables, que seguimos teniendo las vainas preparadas, y aquí ya tienen, ya tienen preparado para hacer el anclaje. Como os decía, tenemos, dentro ya están las, dentro ya están la, la lechada, aquí tenemos los cables, aquí tenemos los bulones estos, de manera que esto se le va a soldar a la viga, están sujetos por uno, y por dos, vale, las vigas son unas vigas bastante importantes. Entonces, una vez ya tenemos esto colocado, se le aplica la tensión, y cuando ya se le aplica la tensión, se sujetan, y se les suelta la tensión de nuevo para que el cable, como primero se ha elongado, cuando le soltamos la tensión, quiere volver a su, a su longitud inicial, y es lo que hace la presión contra la viga, vale, más o menos, explica rápidamente. Este es el equipo de, este es el equipo de tesado, que viene aquí, es hidráulico, y con estos manómetros se puede comprobar, con estos manómetros se puede comprobar cuáles son las presiones que se le está aplicando en cada momento. ¿Cuántas toneladas le metéis al tesado? Creo que son 14. 14 toneladas, ¿no? 14 toneladas. Así que bueno, pues ya veis cómo está el tema. Y bueno, pues nada, este está, está ya preparado, y luego más adelante, más por aquí, ya tenemos una que está completamente terminada, así ya os la enseño. Que sería esta de aquí. Vale, fijaros ya, todo esto, ya tenemos todos los tensores colocados, los bulones, luego tenemos estas piezas que impiden, a ver, que estoy haciéndome sombra, estas piezas impiden que el cable se meta hacia adentro, de manera que cuando se le suelta la tensión, quiere volver hacia su elongación inicial, pero esta pieza se lo impide y hace que la viga presione contra los pilotes. Esta viga está soldada contra los pilotes para que haga más presión. Bueno, pues este es el método. Ahora seguiremos bajando, haremos otra capa de anclajes y como os digo, luego según vayamos subiendo los forjados, van a dejar de ser necesarias estas vigas, porque el propio forjado va a ser el que vaya a contener los empujes laterales y a partir de ese momento se podrán quitar estas vigas y podemos tirar para arriba. Así que esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. A mí me está encantando porque es un tema, es un sistema que yo no había utilizado hasta ahora y estoy aprendiendo una barbaridad. Así que si he hecho alguna barbaridad, por favor, perdonadme y corregidmela porque yo estoy aprendiendo. Es la primera vez que lo hago, como digo, y no soy experto en el tema. Y bueno, pues para aprender todos estamos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que si os gusta le dais a los likes, nos vemos en redes, nos vemos en Instagram, en todas partes. Venga, gracias. Hasta luego. ¡Gracias!